¿Cómo ganar el amor incondicional de tu mascota? 9 consejos Hola a todos los amantes de los peludos amigos. ¿Quién no ha soñado con tener un vínculo más fuerte y amoroso con su querida mascota? En este emocionante video, estamos a punto de sumergirnos en el mundo de los secretos y consejos para ganarte el amor incondicional de tu perro. 10. Estaré guiándote a través de estrategias prácticas y comprobadas que te permitirán crear un lazo profundo y significativo con tu peludo compañero. Pero antes de comenzar, asegúrate de darle like y suscribirte para más contenido emocionante. Prepárate para descubrir los secretos que transformarán tu relación con tu fiel amigo de cuatro patas. Consejo 1. Sé un líder fuerte. Los perros son animales de manada y necesitan tener un líder fuerte. Esto significa que debes ser firme y consistente con tu entrenamiento. No debes permitir que tu perro te domine o que tome el control. Aquí hay dos recomendaciones para ser un líder fuerte. Sé paciente y comprensivo. Los perros aprenden a su propio ritmo, así que no te desanimes si no aprenden algo de inmediato. Sigue intentándolo y eventualmente lo lograrán. Sé consistente con tu disciplina. Si tu perro hace algo malo, debes disciplinarlo de inmediato. No esperes hasta más tarde o tu perro no entenderá por qué está siendo castigado. Consejo 2. Comunicación auténtica. La base de cualquier relación sólida es la comunicación. Y sí, eso incluye tu relación con tu mascota. Tu voz tiene un poder asombroso para influir en el estado de ánimo y el comportamiento de tu perro. Habla con él regularmente en un tono amable y cariñoso. Las palabras positivas también son una herramienta poderosa. Los elogios y las expresiones de afecto reforzarán su buen comportamiento y crearán un ambiente de amor y confianza. Consejo 3. Tiempo de calidad juntos. Los perros necesitan atención y cariño. Asegúrate de pasar tiempo con tu perro todos los días. El tiempo que pasas con tu mascota es un tesoro invaluable. Los paseos diarios no solo benefician su salud física, sino que también son momentos especiales de conexión y exploración. Aproveche estas salidas para interactuar de manera significativa y jugar juntos. Las sesiones de juego y ejercicios también son fundamentales. Jugar a buscar la pelota o usar juguetes interactivos estimula su mente y satisface su necesidad de estimulación mental y física. Cuando pasas tiempo con tu perro, le estás mostrando que lo amas y que te preocupas por él. Esto ayuda a fortalecer el vínculo entre tú y tu perro. Consejo 4. Rutinas. Las mascotas adoran la rutina, ya que les proporciona una sensación de seguridad y previsibilidad. Establece horarios regulares para las comidas, los paseos, tiempo de juego y las actividades. Cuando sigues una rutina, tu perro se sentirá seguro y confiado, fortaleciendo así el vínculo entre ambos. Intente establecer una rutina diaria para su entrenamiento, que incluya ejercicios básicos como sentarse, quedarse quieto y venir cuando lo llamas. También puedes enseñarle a tu perro trucos más avanzados, como rodar o dar la pata. Una rutina ayuda a tu perro a saber qué esperar y le da un sentido de seguridad. También ayuda a reducir el estrés y la ansiedad y se sienten más felices. Consejo 5. Consistencia. Sé consistente con todas las actividades que realizas con tu mascota. La consistencia es clave para ganarte el amor de tu mascota. Sé consistente en los horarios de su entrenamiento, así como las instrucciones y trucos que le enseñas. Sé consistente en su horario de comida y el tipo de alimento que le das y el lugar donde come. En sus horarios y lugar para dormir. En sus horarios para pasear y la forma en que lo sacas a pasear, con collar o arnés, con correa o suelto. En la rutina para bañarlo y el lugar y forma como lo haces. En los momentos de juegos o cuando lo acaricias. Si no eres consistente y firme, tu perro se confundirá y no aprenderá nada. No dejes que tu mascota se salga con la suya con nada. Consejo 6. Reforzamiento positivo. El reforzamiento positivo es una técnica poderosa en la crianza de mascotas. Use recompensas como golosinas y elogios para premiar el buen comportamiento. Además, el entrenamiento en positivo es altamente efectivo para enseñar nuevos trucos y comportamientos, como sentarse, quedarse quieto o venir cuando lo llamas. Cuando tu perro haga algo bueno, dale un premio, como un bocadillo, una caricia o un elogio. Recuerda ser paciente y celebrar cada pequeño logro, ya que esto fortalecerá su vínculo y confianza mutua. El refuerzo positivo ayuda a tu perro a asociar comportamientos buenos con cosas buenas. Cuando tu perro se comporta bien, recibe una recompensa, lo que le hace querer comportarse bien en el futuro. Sé siempre positivo. Los perros responden mejor al refuerzo positivo que al negativo. Consejo 7. Comprendiendo las señales. Tu perro se comunica contigo constantemente a través de su lenguaje corporal. Aprender a interpretar estas señales es esencial para fortalecer su vínculo. Observa su postura, expresiones faciales, su cola para entender su estado emocional. En algunas razas sus orejas también son parte de su forma de comunicarse. Responde adecuadamente a sus señales para demostrarle que estás atento a sus necesidades y deseos. Consejo 8. Cuidado y bienestar. Asegúrate de que tu perro esté sano y feliz. El cuidado y el bienestar de tu mascota son fundamentales para un amor duradero. Programa visitas regulares al veterinario para garantizar su salud. Dedica tiempo para mimarlo con sesiones de cariño y cepillado, lo que no solo fortalece el vínculo entre tu mascota y tú, sino que también contribuye a su bienestar físico y emocional. Procúrale siempre agua fresca y alimentos de calidad. Cuando cuidas a tu perro, le estás proporcionando todo lo que necesita para ser feliz y saludable. Consejo 9. Paciencia y amor incondicional. La paciencia es esencial en cualquier relación, incluida la que tienes con tu mascota. Comprende sus necesidades individuales y respeta su ritmo de aprendizaje. Debes ser comprensivo con tu perro. Los perros no son humanos y no piensan de la misma manera que nosotros. Los perros aprenden a su propio ritmo, así que debes ser paciente. No te desanimes si no aprenden algo de inmediato. Sigue intentándolo y eventualmente lo lograrán. La verdadera recompensa de este viaje es el amor incondicional que tu mascota te brindará. Muestra amor, cariño y dedicación constantes para construir una relación profunda y significativa. Conclusión. No se trata solo de entrenar a tu perro, sino de cultivar un vínculo basado en el respeto mutuo, la comunicación y el amor genuino. Los perros son animales leales y cariñosos que te recompensarán con su amor y compañía. Siguiendo estos consejos, verás como tu perro te sigue fielmente y te ama más que nunca. Si te ha gustado este video no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con otros amantes de los perros. Gracias por mirar el video.